Muy buenas tardes, un saludo para toda la audiencia también. ¿En Villa Pima? Así es, en Villa Pima, vinimos con la mesa directiva, el vicepresidente, el tesorero, para dar el justapiencial del inicio de este torneo que estamos arrancando, felizmente, la Liga Capitalina. ¿Qué se espera para este torneo? Un lindo torneo, exactamente igual que el torneo anterior, que resultó un torneo muy competitivo, muy atractivo. Ponemos dos plazas para el torneo regional amateur de la Federación, que felizmente tiene fecha de asamblea el 5 de octubre, así que se está cumpliendo con todo lo que hemos dicho, por eso pusimos las plazas en competencia para este torneo, para que sea lo más atractivo posible, así que contentos. El objetivo era iniciar un campeonato, clausura, para poder terminar este año de la mejor manera posible, que todos los jugadores, los hinchas, los dirigentes, estén en la cancha con esta linda actividad futbolística. Todo en tiempo y forma, calculo yo, pero ¿cómo es la predisposición puntualmente de los distintos directivos de los clubes que van a estar jugando este torneo? La verdad que es muy buena la predisposición, eso veníamos hablando en el camino, que todos los clubes han cumplido con todo lo que hemos pedido, el listado de Buena Fe, abonar las deudas que tenían, estuvieron toda la semana consultando, viendo, haciendo firmar los pases, preparándose todo para este inicio del torneo, así que, la verdad, estoy muy contenta por el resultado, estamos muy contentos, y además, también teniendo en cuenta que en el mes de octubre, y dice también otro torneo de la Asociación de Fútbol Argentino, donde nuestra liga tiene cuatro equipos en competencia. Bueno, les deseo lo mejor y muchísimas gracias por este tiempo. Muchas gracias a ustedes, que tengan buenas tardes. Gracias a todos. Hasta allí la palabra de la Presidenta de la Liga de Camarqueña de Fútbol, la doctora Asociación de Fútbol,